Hay que poner más espacios para bicicletas en los trenes. En todas partes, diría yo. Bueno, no sé si es en todas partes. En todas partes, porque yo creo que la bicicleta, etc. Pero no, etc. no, tiene que decir... Usted ponga de 20 minutos de pésima literatura. La bicicleta, veo que tiene una literatura moral muy superior a la de cualquier otro vehículo. De modo tal que se supone, ya de por sí, y la ley incluso lo presupone, que un ciclista es moralmente superior a un tipo que maneja una camioneta. Sí, señor. Y un ciclista vegetariano ni le cuento. Ni le cuento. Es doble. Es doble. Si un ciclista demuestra que es vegetariano, tiene razón siempre. Sí. Esto influye sobre el ciclista que se instala en una superioridad moral que se pone de manifiesto en todas las esquinas. O sea, el ciclista anda por la vereda, viola los semáforos, anda en contramano, pero como se supone que es un hombre mejor que todos nosotros, no importa. Bueno, miren, yo que soy un ciclista amateur y que porto la doctrina del ciclismo como estilo de vida, como superioridad moral, todo esto que usted ha hablado de... Sí, sí, y además la preservación del planeta. Sí. Figúrese usted. Gracias a mí... El petróleo, la nasta, la contaminación y todo eso no tiene nada que ver con el ciclista. Pero gracias a mí que ando en bicicleta, no estamos más contaminados de lo que... Si yo... Podríamos estar mucho peor si no fuera por el señor. Sí, señor. Bien. Bueno, el caso es que, por suerte, me hicieron varias bicisendas. Vio que hay por todas partes. Sí, sí, por todas partes, incluso por calles donde no pasa nunca una bicicleta. Uno puede instalarse durante el día y pasan cuatro bicicletas, que es un espacio vacío y al costado hay un montón de automovilistas que están bailando por un bizcocho. Bueno, yo voy con las bicicendas que se conectan muy bien unas con otras hasta el tren. Y, claro, por ejemplo, voy al Derecho del Tigre. ¿Quiero estar en dos horas en una isla, en el Paraná de las Palmas? Claro, para andar en bicicleta. Bicicleta, llego al tren, la dejo colgando ¿A qué se le viene? A la bicicleta, señor. Pero que no hay un lugar, no hay un furgón, no había un furgón antes. No, ahora hay dos... Los trenes tenían un furgón que incluso a veces ocupaba un vagón entero. Sí, me acuerdo de eso. Los nuevos trenes... No. No, que tienen aire acondicionado también. Pero no el furgón para los ciclistas. No, pero tienen en los extremos, en las dos puntas del tren, espacios para colgar las bicicletas. ¿Para colgarlas? Claro, que unos ganchos... ¿Dónde las cuelgas? ¿En un pasamano o algo así? ¿Cómo sí? ¿No corre el riesgo de que la gente se le cuelgue de la bicicleta y eso? O se la desinfla... Sí, bueno. El pasamano que usted señala se discontinúa en ese espacio y ahí surgen unos ganchos. Unos ganchos para colgar la bici. Para colgar la bici. Ajá. Pero no son suficientes porque... Ahora, ¿cómo hace usted para ingresar la bicicleta al tren? ¿Es fácil o es imposible como antes? Antes el furgón estaba a la altura más o menos del esternón de una persona. ¿Y cómo subís una bicicleta, poner una botequia negra que pesaba 72 kilos? Con la canasta de pan. Claro. No, ahora no está más en el esternón. Está a la altura... ¿A nivel? A nivel. Está a nivel. Usted puede entrar andando incluso. Sí. ¿No se puede andar por adentro del tren? Para ganar tiempo. Claro, para ganar tiempo. Cuando usted se quiere bajar a favor. Claro. Entonces en la última estación va andando en bicicleta rumbo a... Con todo. Y a toda velocidad. A la popa del tren, digamos. No, lo que sí ocurre y que he señalado coercitivamente con el rigor de los guardas, con sus silbatos poderosos, Ajá. Es que si usted lo agarra al tren y le va por la mitad del tren y lo pierde, se sube con la bicicleta por la mitad del tren y van andando hasta la punta para cargarla. En la mitad del tren... Y si, eso no se puede hacer. Y no, voy a decir... Y bueno, pero usted lo agarró ahí nomás el tren. Y bueno, sí, pero el reglamento... Pero ahí, ¿qué quiere que haga, señor? Le tengo que cobrar la multa, porque... ¿Multa de qué? ¿Cuál es la multa? Por la bicicleta por adentro del tren. Sí, señor, está. Ejerce el ciclismo dentro de la unidad. ¿Qué pasa con los patines? No, hay un vacío legal ahí, ¿eh? Ocupado por los patinadores. No he visto patines colgando... Ajá. ...en el tren. No, porque uno no se lo saca en el tren. ¿Usted dice que se lo lleva a culpa? El patín es considerado un calzado, me parece a mí. Pero ¿cómo hace usted? Se puede andar en el patín tranquilamente y se sienta. Sí, se sienta. Y sienta y queda que molesta nadie. No, está bien, señor. En vez de caminar, patina. Pero si usted se baja, por ejemplo, en San Termo, que es todo empedrado. Es muy difícil. ¿Patinar por el empedrado? Sí. Bueno, ¿andar en bicicleta por el empedrado? También. También, ¿eh? Cuidado porque hay gente que no lo soporta. Yo no lo soporto porque... No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Ah, sí. No, espere que le digo. Me surge un hormigueo. Sí. Como si tuviera el cuerpo dormido. Sí. Una... Mi abuela me decía, Patricio, es la circulación. Ajá. Cada vez que yo le decía... La circulación por el empedrado. No. Algo así le digo. Yo le decía, me pica, me pica, me pica. Y me decía, Patricio, es la circulación. A mí se me dormía el pie. ¿Cuál? Este. Ajá. Y... No sabía qué hacer hasta que fui al médico. Y me dijo que hacía bien el no saber qué hacer. ¿Por qué hacer? Pero no es una decisión. Porque la ciencia no tenía ninguna respuesta para él. Así surgió el malambo. ¿Vio que el malambo es bueno para rascarse los pies? Cuando uno le pica... Sí, sí. No es que te pique, es que no lo sentís. Es que no lo sentís. A veces uno se sienta arriba de la mano. Sí. ¿Usted se sienta mucho? Sí. Me siento arriba de mi mano hasta que se me duerme. Y después me acaricio. Ajá. Y parece que fuera una acaricia proveniente de otra persona. Claro. Que siempre son mejor recibidas que las propias. Bueno, no deja de ser una escena de amor. Sí. Ahora, yo me pregunto. ¿Qué pasa con los aviones? ¿Por qué no tienen... Es verdad. ¿Por qué no tienen un lugar para las bicicletas? Uno quiere... Uno va en bicicleta esa, Isa. Y cuando subo en el avión, señor, ¿qué? Pero la tiene que despachar por bodega, señor. Ah, ¿por qué? ¿No puede estar en un lugar así? No, mire, la bicicleta para nosotros... ¿Cómo le va? Yo soy acá del mostrador de Aerolínea. La bicicleta es valija. Eso... Claro, pero... Bicicleta, valija. Tiene una forma tan rara la bicicleta que no se puede empaquetar. No, se la embalan. Sí, embalaje. Sí. Pero... No, no, ¿cómo hace para doblar una bicicleta, para envolverla? Envolver un triciclo, decía Castelo. Sí, difícil. Es muy difícil. Bueno, vio que ahora hay unas bicicletas, las urbanas, que se doblan. Sí, se doblan, pero ¿sabés qué pasa? Vos vas andando, me dijo un muchacho. Y se te doblan mientras andás. Y dobla. Y, ¿sabés cómo te caes? Rompés el arma y después al costado ves como una valijita chiquita. Y es la bicicleta. Con dos huesitos suyos. Pero, no, a mí me dijeron que hay unas ahora que vienen, que son italianas. Ah, sí, todas son italianas. La Bianchi, la Leniano. Y las mejoras son las italianas. Sí, sí. Hay unas francesas también muy buenas. La, ¿será la Hispano-France o la Peugeot? Sí, la que tiene el auto, sí. Pero deben ser todas. Bueno, las que tienen tradición de ciclismo, de Italia y Francia. Bueno, ahí no se le dobla. Digo, involuntariamente. A la bicicleta. O sea, involuntariamente no se le dobla. Usted era la traba y iba derecho a poder ir de acá a Luján. Vende en unas bicicletas ahora sin rayos. Ah, sí. Usan, mejor dicho, para las carreras. Sí. Una rueda, sí que parece una rueda de... Del subche. Y la rueda de un juguete. ¿Por qué? ¿Y cuál es la ventana? No entendí yo de eso. La ventana tampoco. Porque a veces tienen la de atrás. ¿Qué tal? Es que está el cable bajo. Bien. La de atrás la tiene así entera, como usted dice. Y la de adelante, no. Claro. La de adelante es la que todos... Buenas tardes. ¿Cuál es la que viene con rayos? ¿La de adelante o la de atrás? No sé. Yo tenía un negocio al lado de mi casa que vendían solo ruedas de atrás. ¿Y cómo se llamaba el negocio? La de atrás. Bueno. Y enfrente había uno que vendía solamente ruedas de adelante. Sí. Son hermanos, se pelearon. Sí, se pelearon. Y se pusieron el acuerdo. Bueno, mirá. Melón y Melambre. Ajá. Melón vendía la de adelante. ¿Viste? Y así. Y así. Y así. Bueno, pero según se lo mire, son marcados diferentes. Porque vio que la bicicleta esa, por ejemplo, la de los canillitas o los heladeros, tiene la de adelante más chica. Claro, para poder poner una canastra. Sí. Y meter allí las publicaciones. Y la de atrás más grande. Y la de atrás más grande. Entonces, son dos cosas distintas. Y si tuviera... No. ¿Sabe por qué no tiene la de atrás más chica? Porque la de atrás es la que... Tracciona. La que tracciona. De manera que usted, que si la rueda es muy chica, usted tiene que dar muchas vueltas. Tiene que pelear muy ligero. Es como la del circo. Las del circo. Las del circo. Esa de bongo. Sí. Son al revés. Sí. Tiene la chiquita, muy chiquita atrás. Y yo el tipo pedaleando y va despacito. Sí. Es una sensación de frustración. Sí, bueno. A mí me dijo Rolón que no comprara esa bicicleta y se produce una depresión general. Pero... Porque uno nota que está haciendo esfuerzos gigantescos para resultados lamentables. Es el eslogan de este programa. Como el hámster. Usted queda como un hámster, pedaleando así. Bueno, en los colectivos. No se puede. Pero sí se puede agarrar uno de atrás. Ah, y aprovechar, adosarse. Y aprovechar la atracción del colectivo, incluso no pagando el boleto. Bueno, no tendría por qué pagarlo uno porque el boleto se paga una vez que usted ingresó a la unidad. Bueno, pero usted está aprovechando el poder de atracción de esta unidad. Bueno, está bien. Pero no en detrimento de la misma. De algún modo usted tendría que colaborar con los combustibles que posibilitan esa atracción, señor Miro. Bueno, mire, también allí hay un vacío legal igual que el de los patines. No es un vacío legal, está rigurosamente prohibido agarrarse de los camiones y de los colectivos. Pero no sé si usted se fijó, porque este es un tema que los medios están omitiendo. Como tantos. Que los colectivos ya vienen sin manija para agarrarse. No tiene. Para el ciclista. Es falta de sensibilidad. Bueno, no, no sé qué. Para el ciclista, ya bien más, sabiendo la clase de hombres superiores que se dice en el ciclismo. Porque antes vio que tenía esas dos manijas que... Nunca vi esas dos manijas. Sí, siempre las tenían por la ventanilla. Dile que yo era muy observador de los colectivos. Se les perdió el gran detalle. No, nunca vi dos manijas para que se agarren los ciclistas. No, para que se agarren, no. Son dos manijas para desmontar, si me permite el verbo, la luneta en caso de marcha. Ah, en el vidrio. ¿Cómo hacés para agarrarte del vidrio? ¿No llegás? Sí, porque eran más bajos los colectivos. No, ahora no llegás. Y le digo más. Tenían, ya no para el ciclista, para el peatón que se colgaba del colectivo y que iba a la cancha. Claro, el paragolpe. Tenía el paragolpe y a veces tenía una especie de pedal adosado abajo y la manija. Entonces usted se iba, el 152, olivo la boca a la cancha de boca. Y olivos hasta la boca. Gratis, gratis, señor. Y ni siquiera tenía que ser ciclista. Sí, no. Con lo ahorrado se compraba la bicicleta. Y le podía hacer gestos a las personas que pasaban, manifestar opiniones sobre toda clase de cuestiones del momento. No, y usted por ahí, si era el pasajero, como me ha tocado ser, que estaba al lado de la puerta trasera, en esa ubicación y con la ventanilla a la derecha, de pronto se le asomaba el tipo que estaba colgado. Y le asomaba en alguna clase de amenaza o intento de comunicación. Sí, sí, sí. Decime cuánto falta. ¿Qué pasa con las motos? ¿Y qué sentido? ¿La moto puede entrar al tren con el mismo régimen que la bicicleta? ¿Dónde termina la moto y dónde pasa a ser bicicleta? Hay casos... Hay híbridos. ...muy espinosos. Sí. Bueno, están ahora las ciclomotos que son híbridos que usted pedalea o le prende el motor. Entonces, yo me subo al tren y digo, yo voy pedaleando, señor. Mire, es muy fácil de resolver. Si usted la puede dejar colgando... Sí. ...es bicicleta. Todo puede dejar colgando. Yo he visto colgando camioncito. No, a los ganchos que disponemos nosotros de Ferrocarriles Argentinos. Yo soy de Ferrocarriles Argentinos. Claro, ¿cómo le va? Soy el mismo del de Aerolíneas de Fondra. Me van pasando. Si usted la puede colgar acá... Aproveche. Si la puede colgar acá, yo lo considero bicicleta, voy a mirar para otro lado. Ahora, si no la puede colgar, se va a tener que bajar de la unidad. Y buena noche a los pastores, como dicen en Chile. Eso me parece a mí, lo digo como motociclista, ¿eh? ¿Usted es motociclista? Sí, que también tengo una superioridad moral, ya no basada en ninguna clase de ecologismo, sino en la mera prepotencia. Sí. Es una superioridad moral inversa a la del ciclista. Antagónica. Antagónica. Sí. Bueno, así que yo también hago lo que me da la gana. Bueno, también. Una de las cosas que me da la gana de hacer es colgar de aquí la motocicleta. Bueno, está bien. En general, usted, con su carácter de motociclista... Sí, ¿qué tal? La cuelga de prepo o la mete de pre... Exactamente. Yo vengo siempre junto con los Ángeles de la Muerte. Sí. Somos un grupo de motociclistas que salimos a andar de motocicleta, ¿no? Y nos gustaría subir al tren, colgar la moto y pasar por todos los vagones a beber. Bueno, mire... He visto muchas películas yo de motociclistas. Está bien, señor. En todo su parlamento, lo que acaba de decir, tiene casi cinco contravenciones y violaciones a las reglas. Ajá. Yo le doy aviso de esa situación. Usted tome la decisión que quiera. Ahora, tanto el motociclista como el ciclista, ¿deben tener boleto? Sí. ¿O se considera que no? No, señor. Por alguna razón que no se me ocurre. Pero, ya que se considera que no deben respetar los semáforos, no veo por qué tuvieran que sacar boleto. Sí, señor. Saca boleto. Es una persona que está fuera de todas las leyes. ¿Para qué va a sacar boleto? Sí, tiene que sacar. Usted pasa la misma tarjeta SUBE que pasan todos. Ajá. ¿Cómo se pasa la tarjeta? Miren. Ah, sí. Ah, ¿por dónde? No, por acá. No, señor, por acá. ¿Usted...? ¿Y esto? ¿No hay más boleterías en las estaciones de ferrocarril? Hay en las que le cargan la tarjeta SUBE. Ah, pero no hay boleto. Sí, si usted quiere puede sacar boleto. Si no tiene la tarjeta SUBE, saca boleto. No sé lo que es la tarjeta SUBE. Es una tarjeta, señor. No tuve nunca ni tarjeta de crédito, ni tarjeta SUBE. Estoy fuera de la ley. Sí, bueno, usted es el que está fuera de la ley. La tarjeta SUBE, ¿usted la pasa por el lector? ¿Por el lector? La pasa por el lector, así. ¿Quién es el lector? El lector... ¿Usted se refiere al lector del mismo modo que los escritores? Entonces, advierta el lector que tal cosa... No, señor, el lector de la tarjeta SUBE, que es un escáner importado. Me imagino que será importado, pongámosle, de Dinamarca. Bien. Y lo pasa por ahí, y le habilita, le va a descontar. Otra pregunta. ¿El tren espera que yo me baje con mi motocicleta con Psycar? Ah, sí, tiene. Está ahí el guarda. Si no está en una punta, está en la otra del tren. Sí. Teóricamente el guarda da la salida, pero a veces el tren arranca igual, señor. No, pero no. Yo por ahí me estoy... Ahora soy un anciano. Sí, ¿cómo le va? Más o menos. Soy un anciano. Hay una señora que se puso a llorar en la salida. El guarda no espera que yo termine de bajar ni subir. Es muy raro que yo pueda bajar en la estación donde vivo. Siempre me bajo en otras. Pero, señora, usted prepárese antes para bajar. Yo me preparo antes, pero estoy... Todavía no llegué ni a la puerta y el tren ya arrancó. Así que me bajo más o menos donde puedo. Pero, ¿usted dónde vive, por ejemplo? Yo vivo, por ejemplo, en Acasuso. Sí. Y bueno, usted ya se tiene que ir parando, por ejemplo, si viene de retiro, en Olivo ya se pone de pie. Ajá. Y entonces, espera, que viene... No estoy sentado. Bueno, con más razón. El Olivo ya se acerca, después le viene la Lucila, Martínez, Acasuso. Acasuso. Tiene tres estaciones. Y ya se va arrimando. No, yo no me las puedo aprender. Bueno, pero le dice... Y el guarda me dice, bueno, apréndasela. Y le digo, ¿por qué no hay como un elzute, un alcahuete, que te dice, próxima estación, tal? Pero hay, ahora hay. Ay, pero está mal, porque a veces se prestan los coches de otras líneas. Ah, y le dice... Y te dice, próxima estación, el Palomar. Y vos se acabás de pasar por Martínez. Y se producen muchas confusiones, ¿eh? Es bueno, señora. Más de las señoras como yo. Claro, usted tuvo mala suerte. Yo no tengo noticias de que eso ocurra. Sí, a veces ocurre que está mal programado el día. Sí, está mal todo. No, está mal todo, no. Se lo ponen al revés, el vagón. Y entonces te las va cantando en el sentido inverso a que van a aparecer. Te las canta al revés. Entonces vos tenés que calcular. Y para leer los carteles de la estación cuando llega... Ah. Porque llega muy rápido el tren. Entonces me da reconozco. No, y a veces la señora se ve mejor agachada. Sí, sí. ¿Qué? Pero a este tren viene muy lleno, etcétera. Bueno, pero si usted se agacha, a veces veo que le tapa, es como el subte que está mal diseñado. Yo en el colectivo también hay que agacharse así. Usted ve para ver qué estación está, por dónde está. Se agacha un poco y mira. Eso le pasó que... ¿No le puede decir a uno que ya está agachado que le mire? ¿Cómo le va a decir a otro pasajero? Claro, ¿por dónde vamos? le dice el tipo que está agachado. ¿Y por qué le tengo que decir eso? No estoy... Para no agacharme. Y además no estoy agachado. Ah. No le digo nada. Bueno. Bien. ¿Qué otros carricoches se pueden subir en el furgón? ¿O qué otras cargas? Porque yo, por ejemplo, me mudo. Sí. Entonces tengo un montón de cajas y me hacen cajones con libros. Bueno, no. Copas. Bueno, copas. Diarios. ¿Diarios? Diarios adentro de las copas para que no se rojan. Bueno, pero eso no cuenta como equipaje. Bueno, no importa. ¿Lo puedo meter en el furgón? Por supuesto. No, espere que le responda. Por supuesto. Puede... Pero bueno, lo que pasa es que no me va a esperar igual a que yo termine de cargarlo. ¿Cómo termine? Y 70 cajones. No. Pero eso tiene que pagar el flete en tren de carga a los que se iban... ¿Tren de carga? ¿Quién se muda en tren? Los que sacan la... Por la barrera, únicamente. No, ¿y cómo sacan los cereales al puerto de Rosario? Sí, pero los cereales, usted cuando se muda no tiene cereal. Bueno, usted. Hay gente que se hace llevar los granos a Europa y se trae los vagones y le carga el tren, pero todo eso usted lo tiene que pagar. Hay gente que vuelve de Europa con cajas enormes. ¿Qué traen? ¿Qué es lo que traen? No sé. No sé, unas cajas enormes, más o menos del tamaño de una persona. Le dicen Sony, que es un pariente. ¿Traerán los televisores de violos de... ¿Se puede o sí se puede? Si usted paga el impuesto, sí. ¿Ah, sí? En la aduana paga y le dicen. Usted tiene que pagar X cantidad de dinero. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que opinan nuestros oyentes? Acerca de este tema tan espinoso, ¿no? Sí. Del tren y la bicicleta. Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza será terrible sitio oficial, así se llama, pero no sé si hablan de este tema o de algún otro, veámoslo aquí. Vamos a ver, dice, Cochica Martínez, hablando de baile, muy buena la historia del vals del otro día. Y nada más, me gustó la historia del vals. Bueno, aquí Joaquín Iturbe dice, saludos desde Chanear, Ladeado, pueblo de 6.000 habitantes al sur de Santa Fe. Sí, sí, claro. Y nada más, deja los saludos, ¿eh? Bueno, aquí hay muchos, en realidad hay muchos mensajes que no dicen nada. ¿Cómo que no dicen nada? Y dice, Eduardo Enrique Víctor Alejandro López, doy fe de lo que dice Machimiliano Chialba desde La Paz. Desde La Paz escuchamos el ulular de las sirenas, el bla bla, no, no sé. Sí, que será para nosotros todo esto. No sería posible controlar los mensajes. Claro. Para ver si son pertinentes. Diego Barrena dice, y creo que no es un verbo, sino que es un apellido. El otro día, escuchando programas viejos, escuché que el casorio con Karina Berlegui, ¿usted se acuerda que se casó? Sí, yo me he casado con Karina Berlegui, lamentablemente no duró. Bueno, no, inclusive ya el programa... Pensamos ahí, este, ahí a la vuelta del Paseo de la Plaza. Sí, en el Salón, no me acuerdo cómo... En el Salón, Rodríguez Peña. Rodríguez Peña, sí señor. Ahí, ¿cómo olvidarlo? Uno no se olvida nunca del lugar donde se casa. Bueno, dice, pensaba que lindo que la inviten, se acepta a cantar unos temas, quiere que venga la Berlegui algún día a cantar. Eso es lo que vio Berlegui. Joe Navarro Contichello, dice, tengo una pregunta sobre el señor Alí Berti. Alí Berti va con velarga. No tiene un Berti con B corta. Ah, había un jugador de... No importa. Sí, con velarga. Es con velarga, el apellido Berti es con velarga. Claro, pero este es el turco Alí Berti. Bueno, dice, el CEO de la radio, ¿no? ¿Tiene todo el día la misma voz? No. A la mañana tiene esa voz. Sí, tiene esa voz. Nosotros explicamos ya que Alí Berti en realidad tiene voz finita, pero que usa un aparato que se trajo de los Estados Unidos que le hace grave la voz. No sé cómo hace. Lo conviene. O no quiero saber. No, le dilata seguramente la... ¿Cómo es? No sé. No, sí, sí, señor. No sé, ni me interesa lo que le dilata. Todo el aparato fonador. Eso. Entonces le sale más grave. Si usted lo estrecha, le sale más finito. Así es, alíbertito. Dice, soy el doctor Chicho de San Juan. En San Juan no hay ningún arraigo que pase la venganza. ¿Esto tiene solución alguna? Sí, trasladarse, por ejemplo, a Buenos Aires. Pero sí, sí, vamos a hablar con la gente de San Juan. Ya que vienen a Mendoza, hagan 150 kilómetros y vengan a San Juan. Ya vamos a ir a San Juan especialmente. Sí, ¿son 150 nada más? Sí. ¿Sí? Ah, qué tal más. Beatriz Gamba dice, ¿cómo andan? ¿Bien? No. ¿Por qué pregunta eso? Dice, ¿cómo andan? Bien, ya responde. Sí, porque es así. No hay lugar para decir que... Porque es la radio. ¿Cómo andan bien? El oyente cree que es igual que el locutor, siempre hace eso. ¿Qué tal? Con calor, ¿no? No, dice uno que está en una estación de servicio donde hace 6 grados bajo cero. Usted cuando vuelve de la oficina, no trabajo en una oficina. Ah, sí, sí, le dicen él. ¿Va a mar del plata? Dice un aviso. Ah, la publicidad es mucho. No, no voy a mar del plata. ¿Va a negociar? No. Basta de usar el auto. ¿Qué auto? Giuliani, claro, ¿qué? No tengo auto. Hay que llamar a la radio y decir, basta. Están hablando conmigo cosas que no tienen que ver. Que no soy yo. Señora, soy un señor. Bueno, es que no es para usted el mensaje. Bueno, empecemos por ahí. Entonces cambio la radio. Pongo una donde tenga mensaje para mí, señor. Giuliani, ¿qué es lo que dice? En el Twitter de AM750 dice que Guilespe y Estronati trabajan en la misma. ¿En qué misma? No sé. La misma debe ser algún boliche. Lucas Taborda dice, buenas noches. Lucas Taborda dice, buenas noches. Es un placer escucharlos todos los días. Buenas noches, pero lo escuchas todos los días. Son unos tipos geniales. Los admiro. Abrazo grande desde San Lorenzo, en Santa Fe. Acá, mire, hay uno. Siga, siga leyendo. Mauro Mayero dice, de San Pablo, les mando un abrazo grande. Soy uruguayo, vivo aquí hace 15 años. ¿Qué tal? Se escucha por internet, así en Ross Hill. Bueno, continúe, continúe. Carolina Veleira, que dice, ¿a qué hora es en Maipú el 10? No, si lo podemos ver. Pregúten en el teatro, ahí, en el mismo Maipú. Este amigo dice que hay costumbre de poner los mensajes en distintas hojas. Sí. Pero bueno. Es Emanuel Giuliani, creo, ¿eh? Sí. Quiere que toquemos un placer. El vals, un placer. Usted lo sabe, sí. Sí, sí. Vamos a ver si podemos compasarlo. Vamos a tocarlo un poquito más. Vamos. Vamos a tocarlo un poco más. Esa es la partida de un placer. Un placer. Yo le tengo más mensajes, ¿sí? Yo le digo, mire, Cecilia Cumpián dice, hola muchachos, si tuvieran que elegir un alimento para comer el resto de sus días... Me mataría. ¿Cuál sería? Si usted come tres cosas... Si tuviera que llevar a alguien a una isla desierta, no llevaría a nadie, porque... ¿Qué tipo cruel? A la persona que más amás la vais a llevar a una isla desierta con vos. A nadie, señor, me voy solo y me la aguanto. Esas preguntas, si tuviera que, no, están prohibidas en este programa. Bueno, ahora va a entender el mensaje. Postulo a Marley como tercer integrante, dice Cecilia, y así. Uy, mire, aquí... No lograríamos mucho nosotros. Sebastián Rodríguez dice, hace poco le compré una cámara de fotos, me compré, y estoy aprendiendo, dice. ¿Aprendiendo a qué? Y a usarla, debe ser. Creo que si la llevo encima puedo colarme en los casorios y comer de ojo. Porque los fotógrafos van y chupan de ojo, efectivamente. Sí, vio el fotógrafo de casamiento. Sí, pero cuidado que ahora el fotógrafo de casamiento prácticamente es un realizador cinematográfico. Como Campanella. Hay tipos que se casan, tienen mucha plata, se casan, y lo contratan a Campanella para que haga el video. ¿Para que haga el video? El video, entonces... El video que se lo pasan incluso en el mismo casamiento. Lo editan ahí mismo. Porque el casamiento dura tanto. El casamiento dura más que el matrimonio, ¿eh? Hay mucho tiempo de editar la película, hacen... Sí, son las 7 de la mañana, están toda la gente ahí, descompuesta, etc. Y dice, ahora vamos a pasar el video. Y aparecen los amigos, el novio. ¡Eh, que nosotros! Cuando empezó la fiesta que eran jóvenes todos los amigos. Claro. Y bueno, todos. Bueno, pero eso, además tiene que competir. El socialero, le dicen al fotógrafo de eventos. ¿El qué? El socialero. El socialero es como socialista. La diferencia entre socialero y socialista es la misma que entre guitarrero y guitarrista. Es un socialista que toca de oído. Como tantos. O que ha convertido su socialismo en un emprendimiento capitalista, como es el socialero. Como es fatal. Bien. Bueno, pero ahí se compite con los celulares de todos los invitados. Pero, mire, Dios que ahora a todos le sacan fotos, hacen videos. Sí. Y el tipo, ¿cómo es eso? Yo como fotógrafo tengo que quejarme. Sí. Porque ahora todo el mundo tiene su cámara. Y es que vivimos nosotros. Bueno, pero... Estamos en el mismo problema que los carameleros de los cines. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No tenemos trabajo. Bueno, señor... Queremos que el Estado nos garantice los puestos de trabajo. No, pero mire... Tanto a los fotógrafos de casamiento como a los carameleros. Pero no podemos ir contra la tecnología y los celulares de la gente que... Bueno, pero sí pueden subsidiarnos. Gracias. No, bueno... No, 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 no. ¿De cuánto sería un subsidio? Porque todos los socios... No me interesa. La acción es lo que vale. Bueno, sí, la acción. Pero quizás aplicando... Estoy... Hago una propuesta. Sí. Aplicando un impuesto a los celulares que tienen cámara de fotos... Sí, señor. Le va a... Con lo que hay... Ahí está. La recada. Nos la agarramos todos nosotros, menos un poco que se los damos a los fotógrafos. Y así todo. Y ya que estamos... Sí. Aquellos celulares que traen radio, bueno, otro impuesto... Y para los ciclistas también. Y para los ciclistas, yo que soy ciclista, también. Bueno.